En épocas normales, los únicos extranjeros que se ven en la isla sueca de Gotland son el millón de turistas que la visitan cada año. Pero el gobierno sueco se prepara ante la posibilidad de recibir visitantes no deseados, ahora que las maniobras militares del presidente ruso Vladimir Putin causan preocupación más allá de Ucrania. No podemos descartar un ataque armado contra Suecia y queremos dejar muy claro que estamos preparados para defender nuestro país por eso también estamos tomando medidas en la isla de Gotland. Gotland es un punto de gran importancia geoestratégica por el que la OTAN puede acceder a sus aliados en el mar Báltico y a sus socios como Suecia o Finlandia. Desde aquí se pueden controlar las rutas aéreas y marítimas de la zona. Gotland fue un punto estratégico clave para Suecia durante siglos, pero en 2005 el gobierno estimó que las tensiones posteriores a la Guerra Fría eran muy bajas y disolvió todas las unidades militares estacionadas en el lugar. Pero desde que Rusia se anexó a la región ucraniana de Crimea en 2014, Suecia volvió a militarizar la zona, sobre todo en las últimas semanas. Los suecos temen que Gotland pueda estar en la mira del Kremlin en vista de la escalada seguida por el gobierno ruso. Es como una carrera de vehículos en la que un conductor, Rusia, ha tirado el volante por la ventana, así que lamentablemente habrá un choque. El ministro de Defensa sueco cree que, aún sin estar en la OTAN, su país puede sentirse seguro. Tenemos una estrecha cooperación con Estados Unidos y el Reino Unido es un socio muy cercano. Y tenemos una asociación con la OTAN, además de una doctrina de solidaridad en los países nórdicos y en la Unión Europea. Pero ser socio de la OTAN no da las garantías de defensa mutua que tienen sus miembros. Paul Johnson es jefe de la Comisión de Defensa del Parlamento Sueco y considera necesaria una alianza. Podemos esperar y suponer el apoyo de la OTAN, pero no tendremos la certeza hasta que ingresemos a la alianza. Según una encuesta reciente, los suecos apoyan cada vez más pertenecer a la OTAN. Sin embargo, por ahora solo es un tercio de la población. Si llegara a suceder algo muy grave aquí, porque Putin decide actuar en la región del Báltico, creo que nos postularíamos a la OTAN rápidamente. La cuestión sería entonces si la OTAN aceptaría un país que ya está en apuros, especialmente si Gotland ya no fuera más parte de Suecia.